La Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia de ASI aprendió a seis delincuentes peruanos y bolivianos que se dedicaban al robo de celulares que más adelante, bajo un registro que portaba uno de estos, eran comercializados en distintos sectores. Se dedicaban a hacer robo de celulares y estas personas asimismo se dedicaban a comercializar esos celulares. Estas personas generalmente distraían a las víctimas y otras aprovechaban para sustraer estos objetos de valor. La aprehensión de los antisociales fue en la Avenida Naciones Unidas. Uno de estos intentó darse a la fuga, sin embargo la policía logró dar con el delincuente. A una de ellas se la ha encontrado en posesión de una libreta en la cual llevaba un registro de los objetos robados y asimismo de los montos por los cuales eran comercializados. Es importante destacar este trabajo. Todas las personas que han sido detenidas tienen antecedentes policiales, todos por robo agravado. El día de ayer han sido objeto de dos personas, una pareja ha sido víctima justamente de este robo, a raíz del cual se ha procedido a detener a toda esta banda de delincuentes. La policía hará un cruce de información con sus pares de Perú para verificar si los aprehendidos cuentan con antecedentes penales.